Buen día, hoy voy a hablar de la fórmula magistral homeopática agalatia, que quiere decir ausencia o deficiencia de leche materna, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y lo esperamos en Cali a su consulta sobre enfermedades agudas crónicas o las mal llamadas incurables En la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular el 315-55-95-632. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali. Los invitamos, no se olviden, ahora pronto, el 15, 16 y 17 de mayo, el Instituto Ismaek, o sea, el Instituto Ecléctico Coraliano Ismaek, invita al curso de irido diagnosis avanzada en Cali. Informes, informes, hcoral, arroba, hotmail.com, o sea, mi correo, hcoral, arroba, hotmail.com, para que venga a inscribirse para su curso, que, vuelvo y repito, que se va a dictar en el Instituto Ismaek, sobre irido diagnosis avanzada, el 15, 16 y 17 de mayo, o sea, en este mismo año, en el 2015. Hablando sobre la agalatia, ausencia o deficiencia de leche materna. La agalatia también tiene otro nombre, la igalatia, que es el término que está relacionado con el posparto y la latancia en los bebés. La glándula mamaria se desarrolla gracias a varias hormonas, entre las hormonas ováricas, por ejemplo, donde las funciones es la alimentación del recién nacido. Para los queridos colegas que me están oyendo en distintas partes del mundo, para tratar la agalatia, o sea, ausencia o deficiencia de leche materna, los principales medicamentos son amnus castus, calcaria carbónica, glándula mamaria en organoterapia, médica gozativa, placenta en organoterapia y resinus comunes. Durante la pobertad se da el desarrollo de la mama y el mantenimiento depende esencialmente de la prolactina, la somatropina, de la hipófisis y también interviene la insulina y otros elementos que ayudan, por ejemplo, del cortisol suprarrenal y la tiroxina. Algunos de estos elementos se hacen ausentes y no realizan una acción adecuada. Y de ahí viene la ausencia y deficiencia de la secreción del lácteos. La falta absoluta de la secreción de leche para alimentar al niño. Es importante encontrar una madre sustituta, o sea, una nodriza que ayude para obtener la leche para nutrir al bebé. Esto es muy importante. No hay nada más grande como nutriente en el planeta Tierra que la leche de la madre. La leche materna es lo más grande alimento para el bebé. Los síntomas en el bebé son pérdida de peso, este no engorda lo suficiente y tras una forma de leche materna sigue hambriento. Ahora, los síntomas en la madre, que no ha podido nutrir bien o adecuadamente a su bebé, podría ser, por ejemplo, que puede tener una candidasis oral, puede tener dolor en el pezón, grietas en el pezón, induración de los gangreos linfáticos carótidos, los axilares, mamarios o toráxicos, inflamación de las mamas, ingurgitación mamaria, mastitis, o sea, una inflamación o infección mamaria, pezón plano o invertido, suministro inadecuado de leche, taponamiento, o sea, la oclusión o la inexistencia de pezones por traumatismo o inflamaciones de la misma. En caso de sufrir algún de este tipo de enfermedades, puede venir a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali y tendremos el gusto de atenderlo. No se olvide de esto, que siempre lo tengo en cuenta. Adquiera por Amazon los libros de terapia neural, los policrestos de Hahnemann y los semi-policrestos por Hernando Coral Rosero en todo el mundo. Adquiéralos por Amazon. Y no se olvide de leer el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en más de 50 idiomas. Es a favor de la humanidad, a favor del planeta Tierra y a favor de nuestros descendientes. Por favor, con mucha atención, por favor, lealo y divulguelo por todo el mundo. Muy buen día para todos. Gracias. Gracias.